¿Qué es el PWM? ¿Qué es el PPM? Pues te lo explico en este vídeo. ¡Hola, Polo! Y bienvenidos un día más a FPVMás y hoy por fin os voy a explicar los diferentes protocolos de comunicación en el mundo del RC y de los drones. En este caso he elegido los más populares y para ver una diferencia entre los típicos PWM, los PPM, el S-BUS, los típicos protocolos de comunicación entre el receptor y nuestra controladora de vuelo. Esto es muy importante saberlo para saber en qué condiciones podemos comprar uno u otro receptor y si casa con nuestra emisora. Así que vamos al lío. Vamos a empezar con el PWM, el Pulse Web Modulation y es el protocolo más antiguo. Para aquellos que no estéis muy puestos en protocolo es deciros que simplemente utilicen una señal analógica por canal. Es decir, que es el típico receptor el cual necesita un conector de estos de jack, de los tres conectores pins por cada uno de los canales. Bueno, realmente es el protocolo más utilizado en el control de toda la vida, el más sencillo y también como ya he dicho es analógico por lo tanto se comporta esta señal como un pulso. Por lo tanto la duración de ese pulso, básicamente entre valores de entre mil como mínimo y máximo dos mil, es el que nos va a determinar el valor o el output que vamos a decirle a la controladora que tiene que hacer. Por lo tanto como decía, si tenemos un receptor por ejemplo de 8, 10 canales, 12 canales necesitaremos 12 cables para conectar entre nuestro receptor y la controladora. Por lo tanto si tenemos 8 canales en nuestro drone, avión, lo que queramos, si utilizamos ese sistema de PWM necesitaremos 8 cables para que todo funcione correctamente y la señal de cada uno de los canales llegue a su correspondiente servo, variador, motor, lo que sea. El elemento que rote, vire, haga lo que sea o contra una superficie, pero el hecho es que necesitamos un cable por canal. El PPM es una evolución del PWM, realmente siguen siendo ambos señales analógicas, ¿vale? Pero en vez de necesitar tantos cables, solo vamos a necesitar uno para mandar la señal. Por lo tanto la señal PPM lo que hace es juntar todas las señales y mandarlas una detrás de otra, ¿vale? A través del mismo cable, pero las manda una detrás de otra en el tiempo. Oh, cambia un poquito con diferencia de la anterior, pero siguen siendo señales analógicas, pero solamente con un cable. Esto lo que ha hecho es ahorrar mucho cableado en los drones. Yo en principio empecé mi drone con el sistema PWM porque tenía básicamente un canal por cable, entonces claro, era un rollo. Pero funcionaba. Ahora, realmente, a través de los sistemas como de FRSky y de S-Bush, pues bueno, tenemos solamente un cable para 16 canales. Imaginaos cómo ha evolucionado la cosa sin tener que andar ahí con tanto cableado, peso extra, rompemos cosas. Así que nada, este es un pasito más con respecto al anterior. Por otro lado tenemos el PCM, que es otro salto más en la evolución de los diferentes protocolos de comunicación que hemos visto antes. El PCM ya saltó una señal digital. Es verdad que reduce el error, la codificación es mejor, todo el tema de interferencias o errores es mucho mejor, el problema es que es más caro. A pesar de ser la mejora, como ya he dicho, bueno, pues es verdad que es más caro y el hecho es que todavía no se ha estandarizado tanto como el PPM, que creo que es lo más estandarizado que hay hoy en día en ese tipo de conexiones. Por otro lado tenemos el S-Bush, que me he oído hablar seguro mucho de él, que es el Serial Bus. Como su nombre indica, realmente habla de un protocolo de comunicaciones en serie. En un principio los pioneros en esto fueron realmente Futaba, quien empezó a popularizar este sistema, lo que pasa que llegaron nuestros compañeros, los chinos, y empezaron a copiar este sistema mejorándolo y va abaratoando costes de donde sale básicamente la marca FR Sky. Los receptores más avanzados o últimos receptores que tienen FR Sky utilizan este sistema de comunicaciones a través de un solo puerto podemos conseguir hasta 16, 18 canales dependiendo del receptor para un solo dron. Igualmente solo utiliza un cable, ya lo he dicho, un cable para esos 16, 18 canales. Por lo tanto es otro saltito más con respecto a lo que viene siendo el PPM, que es el que ya empezó un poquito a mover eso. Eso sí, es digital, recordad que aquí la señal es digital. Pero bueno, digamos que está mejorando la cosa y que ese S-Bush ha pegado un salto enorme a la calidad de lo que viene siendo en los protocolos de comunicación en los drones y en el ERC en general. Bueno, y a modo retro os traigo también el protocolo de comunicaciones de Spectrum que es el DSM. Realmente el DSM, este es el original, el DSM-1 no existía nada más que DSM y bueno, pues hubo unos problemas pero lo consiguió en evolucionar al DSM-2 y el DSM-X que han sido unos mejores sistemas y de comunicación. Bueno, creo que con estos 3, 4 protocolos de comunicaciones os podéis ir tirando como sabéis, bueno, pues hay muchos más pero los más famosos los he conseguido meter en este vídeo resumen para que lo tengáis un poco más claro y sepáis que es necesario que vuestro receptor y vuestra controladora funcionen con esos protocolos. Hay marcas que hacen copias como son los efectos de Orange o de Lemon de receptores que funcionan con las marcas originales con Spectrum, con FSK y demás pero lo suyo es comprar el receptor original para evitar los desrollos y que el protocolo de comunicaciones coincida perfectamente se linquee todo y funcione bien la controladora y no tengamos problemas. Si queréis más información acerca de los protocolos dejadlo abajo en los comentarios y podemos introducirnos en el análisis de la señal. Es verdad que no tiene mucho sentido a la hora de ser funcional pero bueno, para que tengáis la idea y que alguno no sepa que es el S-Bus que el PPM, el PMW y que hace referencia a cada cosa pues bueno, ahí tenéis el vídeo resumen que os va a venir muy bien. Así que nada, nos vemos en un próximo video aquí en el canal y como siempre digo, espero que tengas un buen vuelo.